A lo largo de estas cinco semanas hemos ido viendo cómo el Señor no nos para de dar regalos, nos da uno, nos da otro, nos da otro. Sin embargo, nosotros muchas veces nos quejamos y decimos qué suerte tuvieron los apóstoles de que pudieron vivir cerquita de Jesús, qué suerte tuvieron los apóstoles que pudieron vivir ese misterio cerca de Jesús. Pues fíjate, tú y yo por la liturgia también podemos vivir esto mismo. Estamos celebrando el tiempo de Pascua, la resurrección de Jesús. Y el mensaje de la Pascua es doble y a veces nos quedamos solo con la primera parte. Está claro que es Jesús ha resucitado, pero no solo, podía haber resucitado y haber estado unos días. No, el mensaje completo de la Pascua es Jesús ha resucitado y ya se queda para siempre con nosotros. ¿Dónde? En la Iglesia. Ese es el mensaje verdadero. Por eso la Iglesia no somos un grupo de personas que recordamos a Jesús, sino que Jesús, vivo, presente y resucitado, está siempre con nosotros. Y por eso nuestras celebraciones de los cristianos no son homenajes, no son recuerdos, sino son encuentros con Jesús. Porque como Él está vivo y está con nosotros, nosotros estamos con Él. Es como Él nos trae su vida y así nosotros vamos a la suya. Por eso cuando celebramos misa, cuando confesamos, cuando alguien se bautiza, todas las celebraciones que tiene la Iglesia, que se llaman la liturgia, no son homenajes, sino son encuentros con el verdadero Jesús, que viene a amarnos, a perdonarnos, a acompañarnos y a traernos toda su vida, para que nosotros la podamos vivir, disfrutar y seguir a lo largo del año por medio de la liturgia. Para mi alma Iglesia resulta lo mismo que Cristo a través de la liturgia esté presente en mi vida o que a través de esta misma liturgia yo esté presente en la vida de Cristo, Madre Trinidad de la Santa Madre Iglesia. Y para vivir completamente toda la vida de Jesús, sus 33 años, la Iglesia nos mete en esa gran máquina del tiempo que es la liturgia. Por esta razón, divide todo el año en tiempos litúrgicos para que podamos vivir, ahora en nuestro tiempo, cada uno de los momentos de la vida de Jesús, desde su nacimiento, su vida, su muerte, su pasión, su resurrección. Los tiempos litúrgicos se representan como un ciclo. Comienza el día de Cristo Rey y sigue con el Adviento, que son cuatro semanas antes del nacimiento de Cristo. Justo después del Adviento, viene la Navidad, que termina con el bautismo del Señor, dando comienzo al tiempo ordinario. El miércoles de ceniza empieza la cuaresma, que dura cinco semanas hasta el domingo de Ramos, con el que inicia la Semana Santa. Que contiene las fiestas más importantes del año litúrgico. El domingo de Resurrección abre la Pascua, que son 50 días hasta la fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Después de Pentecostés se sigue con el tiempo ordinario, cuyas fiestas más importantes son la Santísima Trinidad, Corpus Christi y la Asunción de la Virgen. Luego llega Cristo Rey y comienza un nuevo año litúrgico. Pese a que se representa como un ciclo, no lo es. Es más bien una espiral que nos va elevando hasta el encuentro con Dios, cada año comprendiendo y viviendo mejor la liturgia. ¿Y cómo podemos conseguir esto? ¿Cómo consigue la Iglesia por medio de la liturgia que lo vivamos? En la misa, por medio de las lecturas que nos introducen cada tiempo litúrgico en un momento de la vida de Jesús. Por medio de las canciones que son apropiadas para cada tiempo litúrgico, las oraciones que reza el sacerdote en la misa, y el ordamento litúrgico y los colores que utiliza para la celebración de la Santa Misa. Y gracias a la liturgia, la vida del cristiano se convierte en una vida de realidad, porque la vida del cristiano no es una vida de recuerdo, como algunos pensarán. Nosotros, cuando vamos a misa, recordamos que Cristo nació por nosotros, recordamos que Cristo... No, no, no. Cuando vas a misa, tú estás volviendo a vivir aquello que pasó hace dos mil años. No estás recordando que aquello pasó. Estás volviendo a vivir ese momento. Ese momento en el que Cristo nació por ti, en el que dio su vida por ti, en el que resucitó para darnos la vida eterna. Ese momento no lo estás recordando, lo estás viviendo. Y ese momento se tiene que hacer vida en ti por medio de la liturgia. Y esto se ve en la misa en momentos concretos muy bien. Por ejemplo, en el momento en el que el sacerdote está elevando la sagrada forma, es en ese momento en el que Cristo está entrando en ese trocito de pan, en el por Cristo con él y en él, ahí estamos dando todo honor y toda gloria a Dios. Gloria infinita, porque nos estamos uniendo a Cristo. En el momento de la comunión, Cristo está entrando dentro de ti. Y en muchos más momentos, ahí se está haciendo palpable, que no es un recuerdo, sino que se está haciendo realidad en ti. Y para poder vivir esto tan bonito que es la liturgia, necesitamos una virtud, que es ver las cosas con mirada sobrenatural. Si nosotros miramos la liturgia con ojos humanos, todo se queda en tradiciones, gestos, símbolos, pero si nosotros, con la luz que nos pone el Señor, las miramos con fe, conseguimos que nuestra alma vaya a ese mismo sitio donde está el alma de Jesús y podamos vivir ese gran misterio. Otra virtud importante es la perseverancia, porque habrá veces que la misa se nos convierta en una rutina y que la oración se nos haga muy larga. No nos debemos preocupar por esto, porque somos humanos y es normal que nos pase. Tenemos que ser perseverantes para, por medio de la liturgia, podernos encontrar con Jesús. Y para aprender a vivir la liturgia es fundamental una cosa, y es entrar dentro del misterio, que quiere decir, darse cuenta de lo que está ocurriendo, porque sí, podemos asistir a una misa, podemos asistir a un bautizo, podemos confesarnos, pero ¿qué está ocurriendo en ese momento? ¿Tú te has parado a pensar qué está ocurriendo en ese momento en el que tú te estás confesando? Ahí la sangre de Cristo está siendo derramada sobre tu cabeza, está siendo perdonado con la misma sangre que Cristo derramó en la cruz, en un bautizo. ¿Qué está ocurriendo? En ese momento, Dios está entrando en el alma de esa persona. En la misa, ¿qué está ocurriendo? Dios está haciendo pan para ti, para ser tu alimento. Hay que darse cuenta de lo que está ocurriendo, y es fundamental. Hay que aprender a entrar dentro del misterio, para no quedarse en las apariencias, sino realmente saber qué es lo que está ocurriendo ahí. Decía San Francisco de Asís, Mira, se me ha ocurrido un ejemplo muy sencillo y muy gráfico para que entendáis lo que es la liturgia. Venid conmigo un momento a la sacristía. Vamos a ver los distintos armarios y los distintos elementos que tenemos aquí para que entendáis de verdad lo que es la liturgia. Primer armario. Primer armario. Si tú quieres celebrar un sacramento, coges el libro correspondiente para funerales, para matrimonios, para la comunión. Son una manera de ver cómo se celebra la liturgia. Y por último vamos a entrar en el armario, o mejor dicho, en la habitación de las cosas sagradas, los objetos sagrados, para que veáis la diferencia. Todo lo que vais a ver aquí ya no es un símbolo como antes. De hecho, aquí están las cosas que se usan para celebrar los sacramentos, y que se convierten en realidad. Veis las formas de la Santa Misa. Yo siempre le pregunto a los niños, ¿aquí está Jesús? Algunos dicen que sí, ¿no? Esto es pan, pero no es como antes una vestidura que representa o algo que nos recuerda a Jesús. Esto se va a transformar en el mismo Jesús, con toda su vida. Igual aquí tenemos el vino, el cáliz, todo lo que se utiliza. Por ejemplo, la jarra de los bautizos. El agua que contiene esta jarra hace que un niño se convierta en hijo de Dios. Igual que Jesús también hacía hijos de Dios a todos aquellos que se encontraban con él. Aquí, por ejemplo, tenemos los santos óleos, con lo cual el obispo da el sacramento de la confirmación a los chicos y chicas que se preparan, muchos de vosotros estáis preparando. Aquí tenemos el óleo de los enfermos para dar la unción. En fin, que como veis hay una diferencia muy grande entre lo que son símbolos y lo que realmente es la liturgia propiamente dicha, que es que Jesús, por medio del agua, del vino, del pan, del aceite, se hace presente y lo mismo que hacía en su vida, entonces, lo hace ahora con nosotros, en realidad. Y ahora os vamos a enseñar unos consejos para poder vivir muy bien lo que es la liturgia. El primero es un espíritu de sorpresa. Fijaos, el ser humano se acostumbra a todo. Pero ¿sois conscientes de que en cada misa o en cada acto litúrgico toda la vida de Jesús la podemos vivir? Tenemos que renovar ese espíritu de sorpresa. Cada vez que vayamos a misa o cada vez que estemos en un acto litúrgico, nos tenemos que sorprender de la maravilla de lo que estamos viviendo, que estamos viviendo la misma vida de Jesús en esa media horita o 45 minutos. Y como segundo consejo práctico, para vivir la liturgia, además de sorprendernos, como decíamos antes, es muy importante hacer actos de fe. Incluso yo diría frases. Que cuando tú llegues a misa, no sea la rutina de que entras, sino estoy en la vida de Jesús. Que cuando tú te confieses, no es simplemente voy a decir mis pecados, sino ahora Jesús me va a perdonar. Porque la fe crece cuando la alimentamos. Y la alimentamos con pequeños actos de fe, que son frases sencillas, que vamos diciendo a Jesús a lo largo de nuestra vida y que van haciendo que crezca nuestro amor, nuestra caridad y nuestra vivencia profunda del misterio de Cristo.